¡Mamá! ¿Dónde estás? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me la acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? Este chico estaba hablando con su mamá y de pronto se dio cuenta que las cosas en este lugar se movían Así que puso su celular a grabar y se fue corriendo a esconderse Después de 15 minutos fue al lugar a ver su celular y te imaginas lo que vio Comenta si quieres ver que el espíritu grabó el celular Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjame ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? La chica que dio a luz en un parque Tía, ¿se dio cuenta que esa chica va a dar a luz? Vamos a ayudarla, vamos Amiga, ¿qué te pasa? Yo soy el bebé, soy el bebé ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? Habían salido a pasear con su mamá Pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el enmascarado se llevara a la señora? El loco de la escuela Tía, vio a ese chico, él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? La planta se le comió el pie Prima, dite cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie la planta Uy sí, primo, vamos a ayudarle Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? Encontramos a Jorge el Curioso Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció El hijo de Spiderman se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando Pero el mini Spiderman se armó de valor y fue a investigar pero el duende ya no estaba Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al mini Spiderman Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla Pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llegar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Mini Spiderman estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos Hall se dio cuenta que Mini Spiderman estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que Hall ama a Spiderman Subtitulado por Jnkoil